qué tal mi gente dictó cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de fortnite os traigo este vídeo este es un tutorial que para que puedan conseguir la skin de esta como se llama generoso así tal cual para que la puedan conseguir mediante dispositivo móvil porque mucha gente me está diciendo que no les sale y el g4 no yo es que no lo utilizado para conseguir este skin a través del g4 no lo utilizado a través de mi mi teléfono que ahora voy a mostrar aquí en pantalla que está viviendo aquí ok nos vamos directamente aquí a fortnite usted lo vayas a ver así me voy aquí a crear cuentas van a crear cuentas no porque yo creo que si tengo una con esta de un segundo iniciamos con correo para que vean todo bien vamos aquí a siguiente le doy aquí y supuestamente me tiene que iniciar sesión esto es una cuenta nueva que yo tenía a ver no parece que no bueno nos creamos una cuenta así rápido así tal cual rápido y listo aceptamos las normas españa tal vamos a poner nombre guf guf apellido generoso para que ustedes lo vean ok nombre en pantalla guf 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 baja por el guf generoso generoso tal cual así correo vamos a poner el correo que tenemos ahora mismo lo dejamos así la vamos a continuar me ha llegado un código vamos al correo esto lo voy a poner un momento lo voy a mostrar porque si no me van a ver el correo vale denme un segundo solamente ya me tiene que haber llegado a ver dónde está e e Dame un segundito, no me ha ayudado nada, a ver esto por aquí, papelera, no me ha ayudado nada, no sé por qué, pero bueno, esperamos unos segunditos, dame un segundo que pausamos el video para que lo vean, vale mi gente, una vez ya verificado, como vemos por aquí, le voy a dar aquí a aceptar las condiciones, ya he verificado el correo, y estoy de dispositivo móvil, lo estáis viendo aquí en pantalla, estoy en mi Huawei, como quieran decirle, y nada, vamos aquí a la tienda de Fortnite, y estoy en un dispositivo, voy a bajar el móvil, ok, mirad, para los que dicen que no sale, aquí está, la skin, le vamos aquí a reclamar, se va a quedar en negro porque son datos, supuestamente son datos bancarios, y como veis, la acabo de reclamar totalmente gratis, en dispositivo Android, no hace falta G4Now, ni nada, mientras sea su teléfono, si ustedes tienen en su teléfono el Fortnite, ya los va a dejar, no hace falta que vayan a Xbox y Cloud o G4Now, solamente con dispositivo móvil, y ya tendrían vuestra skin, aquí está, así que mi gente, espero que os haya gustado, o sea, si dejar un like, compartir, y seguirme para más contenido de XP, y recordar utilizar mi código de creador, ok, así que mi gente, espero que os haya servido del tutorial de ayuda, si es así, like, compartir, y seguirme para más contenido de TikTok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!